Y aparezco entre el humo Mi mierda es para un beef eater Carne de vacuno Lo juro Ni la mitad de la mitad me vigila El primero de la fila Llámame Atila El uno Le hablo al folio Le digo hazme rico Te lo suplico haz petróleo Yo no guardo odio Eso denota estupidez Yo escribo muchas letras De las ocho a las diez Es cuando el curro me deja Entre tatu y tatu Pensando en la siguiente letra Instrumentos ya no toco y me atormenta Tenerlo sin usar Como si fueran clientas Keep trying it Inténtalo otra vez muchacho Tienes que fluir feroz Pero más despacio Así es como hago cine de terror Ve al espejo oscura Di mi nombre y aparezco yo Y aparezco yo Y aparezco yo Y aparezco yo Cuando creías estar solo Aparezco yo Y aparezco yo Aparecí yo Y entonces todo se nubló Todavía quieren algo de mí Que nunca se vio Y si muéstrales Dales No hables tanto por ahí Si yo te notas me enseñó modales Arrodillate 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 Vamos Si tienes que venir no tardes Si tienes que venir no tardes Fuego en mis labios Salen las bocas Aquí las cosas son simples Le hablo al bolígrafo Le digo hazme original No me hagas caer en la mediocridad Tengo ansiedad inconfundible Aunque tú sin mí eres un objeto inservible Vacío de estímulos de motor Inerte Sin arte ni sudor Tu dios soy yo Y se acabó Y a partir de ya Puedes empezar a obedecerme Hasta que suba el marcador Desde el córner Anotarlo Olímpico Roberto Carlos Las apuestas suben Y se vuelven locos Hay que apaciguarlos Mi vida consiste en crear Y que me crean Huyo de tus rayas blancas En el capó de un Seat Te lo perdonaría Si tuvieras helipuerto en tu azotea Keep trying Desde el córner Olímpico Olímpico Roberto Carlos Yo no guardo odio Eso denota el chupitel Aparecí yo Olímpico Oficial Olímpico 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 Os alímpico Olímpico Zero